Hoy me he levantado con ganas de cagar Me acuerdo de Capriles y de Alejandro Sanz De Ángela Merkel, de Rajoy y de Griñán Algo breco mío que me ha sentado mal Me cago en la razón, en el mundo y el país Y en todas las familias del grupo Clarín Voy a rescindirle el contrato a Cacá Barrick y Monsanto me ayudan a defecar Huele a peitos químicos que me tiro de resaca Y suenan metralletas cada vez que veo a la tapa Palomino en el canzón cuando iba a Tony cantó Odilio Romano, ni olvido ni perdón También quiero cagarme en la sociedad machista Y en un gordo que le dijo a mi pueblo chauvinista Mojones como chorizos que cuelgan de una rista Policías y militares también están en mi lista Para limpiar me uso la bandera española Y la barba del Papá Noel que saca Coca-Cola Me cago en la cebolla porque me crece la polla Y porque me he comido de fabada toda la olla Algo breco mío que estoy que me cago Pierdo los papeles en la cola del rap y pago José María del Nido, tu nombre me causa trago Imagino a CR7 leyendo a Saramago Directamente pa' cagarme en todos los muertos De España 2000 y de José Luis Roberto Me cago como Alberto con la operación puerto Y en el que le diga a mi perro tuerto Reivindico una cagada gorda en Gora del Sur Y en la boca del que me diga españolismo andaluz Estaba por abuela, madre y hijos digo Me cago en los genocidas, juicio y castigo Más de 10.000 veces en la puta me cagué Cuando con la cama golpeé mi Dios chico del pie Rasta farifasha que a mí me llaman nazi Porque me cago directamente en el Selassie Raperos pijos que se creen que son muy negros Me jode si el cupón solo me toca el reintegro Josep Anglada si te da un shungo me alegro Te juro que me suicido si Macri fuera mi suegro Café y cigarro, muñeco de barro También me giño en las limpiezas de sarro No me la doy de shulo, si me o por el culo Garzón si yo pudiera te metería en un zulo Amanecer dorado, fascistas asesinos Josué, ojalá te violen y te claven un cuchillo Que nadie tenga duda porque yo tengo el estilo Confesionando morcillas que salen de mi destino Haciendo más fuerza que hula estreñío Sigue a plantar un pino en el valle de los caíos No me olvido de locura que abusan de los críos Y la virgen del rocío es un tío Se me escapa la tortuga cuando veo a Modelnito Con flequillo, bigote, gafa, barba, patilla y un mazo ladito Me cago como Roninger cuando veía Indurain Si este tema huele a caca, pues eso es lo que hay La gran cagada, sí, la gran cagada, eh Esta gran cagada está bien dedicada La gran cagada, sí, la gran cagada, eh Esta gran cagada está bien dedicada La gran cagada, sí, la gran cagada, eh Esta gran cagada está bien dedicada La gran cagada, sí, la gran cagada, eh Y esta gran cagada está bien dedicada Uff, que a gusto me he quedado yo Me ha entrado hasta calor Que pechazo de lado aquí, eh Sin pares récords Yeah ¡Gracias!